Hola, mi nombre es Bariñas, estoy acá junto a Inelén Blanes. Venimos a presentar la muestra excéntrico que se va a realizar el 30 de septiembre. Es una muestra conjunta de artes visuales, filete porteño y artes gráficas. La idea un poco es juntar tres oficios que para nosotros son importantes reivindicar, principalmente el filete porteño y las artes gráficas, se va a realizar en el marco de una imprenta que tiene máquinas antiguas de principios del siglo XX, que hoy están en desuso en términos comerciales, pero que se están utilizando para hacer arte. Las manos de Rubén Brizuela son las que ejecutan ahí la imprenta, que junto con él vamos a hacer la muestra. Nosotras somos fileteadoras, hace un tiempo ya realizamos este oficio y la idea también es reivindicarlo en esta muestra. Excéntrico nace un poco de la idea de sacar del eje estos oficios, pensarlos desde otro lado, pensarlos desde la actualidad, con nuevos discursos. La imprenta particularmente hoy ya no funciona para lo que estuvo creada, funciona para hacer estos afiches artísticos. Y el filete porteño que nosotros hacemos está vigente porque la técnica está todavía... Todavía nosotros la seguimos ejecutando como tradicionalmente se hace, pero quizás cruzándola con otros discursos estéticos, con algunos discursos contemporáneos. Nos gusta mucho jugar con una idea más absurda o divertida, nos gusta jugar con el filete, por eso también cruzamos ideas de internet, ideas del amor, del desamor, así que nuestro filete también se sale un poco de los discursos tradicionales que éste tenía. Justamente el fileteado porteño, uno de los motivos por los que estamos también haciendo la muestra es esta cuestión de reivindicarlo y de hacerlo visible porque es un arte popular que es patrimonio de la humanidad, que hace poco se ha declarado patrimonio inmaterial. En todos lados hay un filete y detrás de eso hay un fileteador también. Así que bueno, nace en ese mismo contexto, digamos, en el puerto de Buenos Aires, en Puerto Madero más o menos, cuando Puerto Madero no es lo que es hoy, y era comercial, entonces había que destacarse un carro del otro carro y había que ir decorando esas letras porque es un oficio muy antiguo que viene del letrista. El letrista era el que pintaba las letras, el que nombraba los comercios, entonces como era una situación comercial había que diferenciarse uno del otro a través del color, a través de la forma. La iconografía puntualmente que se usa la sacan de la arquitectura, que tiene una influencia italiana, por eso de las volutas y del renacimiento y barroco y el color y la saturación, entonces por momentos es como de mucha información y por momentos no, y está re bueno porque es muy complejo, tiene una matemática muy compleja como la tipografía, por ejemplo. El filete nace en las calles, como dice Ayn Elén, y después encuentra un espacio que a partir de ahí hay un momento que es bastante importante en el filete, que es en los 70, se hace una muestra del filete en un museo, en una sala de exposición y ahí el filete creo que nosotros lo podemos encontrar ahí, como decir, bueno, nosotras no somos, o sea, necesariamente las trabajadoras del puerto, claramente, ni de los carros porque no es nuestra época ni nuestro contexto, pero sí lo reivindicamos desde un espacio artístico estético, yo creo que hasta podría ser una corriente estética, y hay un debate que siempre, que es lo que decía Ayn Elén, un debate que siempre está entre las artes, los oficios, el arte popular y el arte de galería, por decirlo de alguna manera, y para nosotros también ese es un debate en lo que hacemos, un debate de romper esa barrera, de también reivindicar los oficios y el arte popular como arte, y hacerlo, nosotros lo tomamos con la seriedad que se merece hoy ese oficio, y por eso también lo montamos en una exposición, que es una exposición, o sea, no es en la calle, entonces lo queremos llevar a ese lugar que se merece, al filete. Va a estar Rubén Brizuela también exponiendo sus obras y también ahí ejecutando las máquinas, está haciendo él el afiche de la muestra, con toda esta idea puesta, está espectacular, y lo va a imprimir ahí en vivo también, todo lo que él muestra ahí lo hace una máquina linotipo, que es del 1950, y está en un zoo. La imprenta es como que vos entras y parece que sigue en funcionamiento, porque él la mantiene en funcionamiento, pero para hacer estas piezas artísticas. La exposición se va a realizar en la calle Emilio Sibidi y Pellegrini de San José, va a estar a partir de las 19.30 abierta al público, la entrada es absolutamente gratuita, la idea es que vengan a compartir con nosotros esta experiencia, que va a incluir una serie de momentos, porque también va a estar Andrés Mussolino y Micaela Baum, tocando unos tangos para la gente que vaya. Las máquinas van a estar funcionando y eso está buenísimo, que lo puedan ir a aprovechar a conocer. Ah, y nosotras vamos a pintar en vivo. Y vamos a pintar en vivo también nosotras, así que bueno, nada, los esperamos este sábado 30 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!